Decirle algo bonito a alguien es mucho más grande de lo que nos imaginamos. ¿Y saben qué es lo mejor? Que todos podemos hacernos. Mi amigo, mucha onda esos tatuajes, ¿ah? Me encanta el look de mano, muy viola. ¡Qué bonita conexión entre ustedes! ¡Que tengan un buen día! Maestro, me gusta el estilo. ¡Qué gracioso! Elegante, pero a la vez se forma. ¡Hola! Que tengas un bonito día, que te vaya bien. ¡Cuánta elegancia, chicas! ¡Buen día de chamba! ¡Eso! ¡Dale el permiso para que se relaje un ratito más, hermano! ¡Buen fin de semana! Maestrazo, deme el secreto para tener tanta elegancia, por favor. ¡Gracias, hermano! ¡Qué buena energía! ¡Que tengas un lindo día! ¡Mi hermano, qué buen estilo tiene esa dupla! ¡Qué buen team! ¡Hola, cómo estás! Sacarle una sonrisa a alguien es más fácil de lo que creemos. Súmate y hagamos juntos que lo bueno se multiplique esta Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!